30 mil gente bonita de mi canal de Roy King 50 siempre diferente señores por primera vez en la ciudad de medellín habitación 406 hotel calle real muy bonita las habitaciones pero le cuento que me encuentro en todo el corazón de medellín en el centro sí señor a la mano derecha tengo el parque del río y a la mano izquierda tengo la iglesia de la veracruz y aquí nada más cruzamos y me encuentro con el parque de boteros y señores de las gorditas y estoy en esta zona porque que tenía muchos pero muchos años que no me quedaba en este hotel hace muchos años 15 años no sé cuánto yo venía aquí a medellín muchísimo y encontré que este hotel muy bonito y muy cómodo que sigue siendo bonito y cómodo estaba muy bien ubicado porque está en el centro de la ciudad lo que no sabía es que este sector había crecido tanto 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 en su zona de tolerancia con el famoso entonces yo pensé yo dije espérate aquí me voy a quedar en este hotel mi primer programa en medellín y les voy a mostrar a gente cómo está el cuente citó del ojo zona de cuidado pero rock y 50 se va a mover entre el día y un poquito de la noche quédate aquí porque este programa va a estar sencillamente espectacular y hoy lo sabrás todo todito muy papi y si quieres ver más programas rock in 50 se lo tiene todo todito siempre diferente hay nada más y quieres que tu marca te la conozcan papi lo único que tienes que hacer es contáctame 312 55 09 65 planes maravillosos para que tu marca te la conozcan en colombia y en todo el mundo contáctame y yo te voy a tirar los planes secreto de estado papá secreto entre los dos para que tu marca boom se estalle y tu negocio vaya para arriba para arriba para arriba como el canal de rock in 50 3 13 255 09 65 apréndetelo papá para que ganes billete hay nada más algo que me sorprendió al haber llegado a la recepción del hotel fue este volante que dice esta día corta 25 mil pesos amanecida 40 mil pesitos y el día completo 50 mil pesos entonces señores esto inmediatamente me fue alarmando y yo dije esta gente del hotel como que se fue acomodando o está adaptándose a esta día corta hay nada más muy bonito como les estoy diciendo el hotel aquí está el lobby bien presentadito y mire tiene varios pisos tiene como cuatro pisos y aquí está el hotel calle real 22 92 el teléfono y aquí mismo aquí mismo a la derecha ya tenemos la estación inmediatamente del metro de medellín y aquí a la izquierda la placita de la iglesia de la veracruz zona bastante comercial aquí en la capital de antioquia y te cuento que el favorazo apenas uno llegue en siente uno la cantidad de venta de almacenes y el comercio que es muy grande súper turbulento y en movido acabamos de llegar de los puntos aquí no puede haber visto al ladito de la iglesia de la veracruz y encontramos una zona bastante concurrida con personajes con caras totalmente raras ojo señores me dijeron en el hotel tenga mucho cuidado con el tema de la cámara aunque le dijeron también que hay mucha autoridad entonces voy a hacer muchas tomas voy a hacer muchas tomas y voy a tratar de hablarme los señores y señores empiezo a presentarles ojo la zona crítica de esta ciudad por lo pronto le voy diciendo que huele comidita toda la que tú quieres a choricito espectacular que es el choricito de aquí de antioquia de medellín y que la gente se lo está comiendo con arepita paisa y con limoncitos señores hay pilas que no estoy como muy tranquilo aquí en la iglesia señores como lo estamos viendo hay mucho movimiento mucho humo tengo que advertirles que cuando llegas aquí a medellín es tan normal pero consumir y la humarada señores que si no te gusta bueno ten cuidado porque lo mora aquí justico en la iglesia y la gente se va preparando porque se va a ti voy a aprovechar de trabajar con la cámara pequeñita la cámara oculta para darle una mejor estómata y estar un poco más disimulada señores la persona discúlpenme pero el tema de la seguridad prima en este momento calma que si estoy tranquilo no estoy tranquilo que si estoy asustado no creo pero si estoy un poco tranquilo y la gente y y y y y y y y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 permitida señores no está prohibida pero está permitida una vaina rara señores y en muchos países de latinoamérica también operar de la misma forma un pesar pero grandísimo grandísimo una zona tan de alto impacto en el turismo que la hayan tomado señores para hacer el comercio igualmente tengo que decirte mi posición en torno a este templo ok la gente me lo estaba solicitando mucho en el canal y bueno llegar a medellín que una ciudad extremadamente hermosa pero por ser tan hermosa es muy visitada entonces está proliferando y está creciendo si no se están viendo una gran oportunidad en esta ciudad tan grande tan bonita tan visitada con tantos eventos la gente dice entonces espérate que yo voy a trabajar a medellín entonces de ahí que esto esté creciendo año tras año les estoy diciendo que hace unos 10 años esto no estaba así me cuentan que de 5 o 6 años para acá esta vaina está creciendo y no solamente en todas las cuadras aledañas sino en algunos parques están cerca del centro cuatro pares de medias por cinco mil son cuatro pares cuatro pares estamos regalando estamos dando bien para estos cuatro pares por cinco esto está mostrando que la autoridad de colombia no le está metiendo más este problema ok en mi concepto deberían de verdad tomar medidas muy pero muy fuertes en el caso está creciendo mucho yo no sé hasta dónde va a llegar esto se está regando la bola les va bien aquí el que venga aquí pues vuelvo y lo digo esto no es fácil no lo estoy aplaudiendo lo crítico sí porque no me parece hay gente muy especialista en salir a hacer pero bueno cada quien hace de su cuerpo de su vida lo que quiere y en el caso de las personas que siguen en este tipo de temas y permanentemente están saliendo porque hoy ya los tabú están quedando un poco atrás no sé la verdad que me quedo sin palabras porque no sé ni qué decir con con respecto ni tampoco con las personas que vienen aquí a contratar tengo el compromiso con ustedes señores de grabar esta zona ojo porque no solamente la zona del parque botero ni la plaza tampoco las calles anedañas entonces eso lo voy a hacer con la camarita pequeña con la camarita que está fue oculta no sé si otras ciudades bogotá cali barranquilla la misma cartagena tengo una zona tan pero tan grande del señor de turismo sexual no la conozco la verdad que no lo sé voy a esperar que caiga un poco más la noche porque quiero de verdad documentarles cómo está este cuento cómo está la vaina por acá porque me está me está preocupando yo sé que al ver autoridad me siento con un poquito más de confianza y esta tan y la tranquilidad pero no me he podido concentrar se lo juro que no me he podido concentrar recuerden que estoy solo grabando así ya me lo bueno señores que hoy no vino pello pero si le voy a mostrar esta zona con esta camarita calladito señores que calladito nos vemos mejor susto con el que tú quieras no se ama 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 pero no se ama ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo le voy a decir algo que ustedes están escuchando una entrevista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Has conocido mucho, mucho. Hemos conocido mucho, mucho, señores. Y la gente que me estaba preguntando en el canal. Hey, Roliquín 50, ¿por qué no nos presentas? ¿Cómo está la otra Medellín? Bueno, hoy ya me lancé a presentarte la otra Medellín. Así es. Te la vine a presentar, nada fácil. Nada fácil, con poquitas palabras, como siempre te lo he dicho. No comparto mucho de esto que está sucediendo en mi bello Colombia, en mi bello Medellín. Pero también tengo que aceptarlo de una u otra forma porque no es nada fácil manejarte. Entonces, te voy a presentar también la otra parte, señores. Desde el parque Lleras de la alta. Entonces, pendiente al nuevo programa, el siguiente programa que te voy a presentar, porque ya voy saliendo en bomba para allá. Y después de haber visto todo esto que hemos visto, déjame tus comentarios. Y aparte de eso, también te suscribes aquí en YouTube. Le das click a la campanita. Me sigues en Facebook y me sigues en Instagram. Roliquín 50 sigue creciendo y apenas comienzan los programas de Medellín. Sí, porque es un serial importante. Como te lo dije, esta es mi primera vez aquí en Medellín y quise comenzar con este tipo de programas. ¿Por qué? Porque normalmente la gente viene y siempre dice, hey, vamos a presentarte lo más bonito, lo más bonito. Roliquín 50. No, te quiso presentar lo más bonito, sino lo más conflictivo, lo más preocupante hoy, que es este tema. Entonces, nos vemos en el nuevo programa, señores, para presentarte del parque Lleras. Síganme los buenos, señores, y nos vemos hasta el nuevo programa. ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!